Para muchos estadounidenses, Robert F. Kennedy simbolizaba un futuro brillante y esperanzador. Pero una noche, su vida y su carrera política fueron truncadas inesperadamente. En 1968, Robert F. Kennedy, o RFK, era la última oportunidad de un futuro prometedor para el país. En la era de la reforma racial, el exfiscal general de Estados Unidos y candidato a la presidencia, construyó su plataforma en torno a cuestiones de justicia social. Con ello, RFK, hermano del difunto presidente John F. Kennedy, quería unir a las clases económicamente desfavorecidas de los trabajadores blancos y los afroamericanos. Pero RFK fue asesinado antes de que esto pudiera realizarse. Y, al igual que su hermano, quien murió por la bala de un asesino cinco años antes, él también sigue siendo un símbolo de lo que pudo ser. La noche en que murió, RFK había ganado las internas de California, y luego de pronunciar un discurso de victoria en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, salió del edificio. En ese momento, el entonces camarero Juan Romero estrechaba la mano de Kennedy para felicitarle cuando Robert recibió un disparo a quemarropa. El que disparó fue Sirhan Sirhan, ciudadano Jordano, de 22 años, nacido en Palestina, molesto por el aparente apoyo de Kennedy a Israel. RFK murió al día siguiente y en el caos, otras cinco personas resultaron heridas antes de que el asesino fuera capturado. En declaraciones a Los Ángeles Times en el 2015, Romero dijo, La muerte de RFK me hizo dar cuenta de que, por mucha esperanza que uno tenga, puede desaparecer en un segundo. Enmarcadas por el místico Verano del Amor del año 67 y el concierto de Woodstock del 69, las elecciones del 68, donde RFK se presentó brevemente como candidato demócrata a la presidencia, se dio en un año catastrófico para Estados Unidos. La guerra de Vietnam tuvo su mayor número de víctimas con la ofensiva del Tet, un duro golpe para la política exterior occidental. Además, la amenaza del comunismo en Asia y en otros lugares ganaba cada vez más terreno. Luego de la primavera de Praga, Checoslovaquia volvió al régimen opresor de la Unión Soviética Comunista, y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. fue asesinado en abril. Tras su muerte, el líder de los derechos civiles y futuro representante de Georgia, John Lewis, dijo que perdió a un amigo, un hermano mayor, un colega. Lewis, continuó, me dije, bueno, todavía tenemos a Bobby Kennedy. Como candidato, RFK lanzó un mensaje antiguerra contrario a la política del presidente Lyndon Johnson. Ambos tuvieron varias disputas y se presentó a la candidatura demócrata luego de que Eugene McCarthy casi venciera al presidente en las internas. Irónicamente, Johnson fue vicepresidente de John F. Kennedy, el hermano de Bobby, y sólo llegó a la presidencia luego del asesinato de JFK. Cuando se anunció la candidatura de Kennedy, Johnson dijo que ya no buscaría la nominación. El camino hacia una victoria de Kennedy no era garantía, como señaló político en el 2018. Sólo 15 estados utilizaron las primarias para elegir a sus candidatos, mientras que el resto fueron elegidos por comités, y el eventual candidato, Hubert Humphrey, recibió el apoyo de prácticamente todos ellos. El 5 de junio de 1968, la visión optimista de John Lewis sobre Robert F. Kennedy parecía razonable, aunque no se imaginaba lo que se avecinaba. Para matar a Kennedy, Sirhan Sirhan ocultó un revólver calibre .22 en un cartel de campaña. Cuando RFK murió, el dolor pesó sobre la conciencia de Juan Romero, quien sostuvo la cabeza del senador, y le puso rosarios en la mano mientras agonizaba. Según él dijo a Los Angeles Times, se preguntaba si el asesinato hubiera ocurrido si él no se hubiese detenido a estrechar su mano. La muerte de Kennedy fue un duro golpe para Estados Unidos, aumentando el caos de esos años. Aunque la vida de Romero no fue más que una de las millones de personas afectadas por el asesinato, es un recordatorio del impacto que una persona puede tener. Hubert Humphrey consiguió la candidatura demócrata, pero perdió las elecciones frente al republicano Richard Nixon en una contienda muy apretada. Pero Nixon renunció a la presidencia en su segundo mandato, dividiendo aún más a un país ya quebrado. Sirhan fue condenado a cadena perpetua por matar a Kennedy y por herir a otras cinco personas. En marzo del 2023, se le negó la libertad condicional nuevamente, mientras algunos todavía piensan en lo que pudo haber sido una presidencia de Robert F. Kennedy.